Hola, mi nombre es José Cañas y veo la vida a través de unas gafas rojas. Sus gafas rojas se han convertido en algo más que el medio que usa para mirar de manera más enfocada y mejorada el mundo exterior. Sus canciones han llegado a oídos de millones de personas a través de grandes medios de comunicación, como Telemundo, Univision y CNN en español, entre otros medios. Su música, su historia de vida, se han conocido en entrevistas como invitado especial al lado de grandes periodistas en Latinoamérica, como Glenda Humania, Alejandra Orá, Mariela Encarnación, Juan Carlos Arceniegas e Ismael Cala, entre otros. Su pasión ha llegado más allá de las notas y letras de sus canciones, y cientos han podido disfrutar del fruto de una campaña que inició en pequeño, pero pensando en grande y que ya ha iniciado a crecer más allá de Costa Rica. La música ha estado presente a lo largo de toda mi vida. Desde hace nueve años atrás pasó de ser un hobby a ser un trabajo que Dios me ha permitido realizar. Desde muy pequeño entendí que combinar la música con mensajes positivos me acercaba a las cosas buenas. Su misión es usar la música como un gran pretexto para hablar de sus ganas de dejar una huella, en quienes le escuchan sus canciones o quienes le escuchan una charla motivacional. El color de sus gafas habla de su propósito y desnuda su corazón sobre el por qué hace música y para quién. Entendí que la música llega al alma, pero un mensaje positivo la llena. Y quise dedicarme a cantarle a todas esas personas que como yo un día fueron a perder su rumbo y solo necesitan una oportunidad o una canción para recapacitar. Y empecé a vivir mi vida a través de estas gafas rojas, que simbolizan el amor perfecto a través de las cuales tenemos que ver la vida. Y esto precisamente inspiró toda una campaña que gracias a Dios ha impactado en Latinoamérica y que se llama ¿Con qué ojos estás viendo el mundo? Y se ha transformado en una campaña que ha aportado y ha ayudado a fundaciones, a causas sociales, tales como la Asociación Síndrome de Down, para quienes produje un disco Badonoren que se llama ¿Qué tuanis? La Navidad. Y eso precisamente dio pie a que naciera esta campaña que se llama ¿Con qué ojos estás viendo el mundo? Es una plataforma social que le propone a la gente ver la vida con más amor y menos odio, con menos prejuicios y muchísimo más amor al prójimo. Y esta campaña ya se ha sumado a distintas causas sociales con las cuales nos hemos unido. Entre ellas está FAO y Banco de Alimentos, con quienes acá en Costa Rica se apoyó una campaña que se llama Piensa, Alimentate y Ahorra. Con quienes hicimos una canción emblemática que se llama Alimento para el alma y la cual canté junto a Demi Nova, también a Gestro, Vildomando el Obregón, al acordeón. Y esta canción básicamente lo que pretendía era decirle a la gente que tenemos que ayudar a nuestro prójimo y tratar de no desperdiciar alimento, porque es fuente de vida y hay muchísima gente en el mundo que no lo tiene. La música llegó hasta los adultos mayores, para quienes hicimos toda una recolecta nacional acá en Costa Rica de aros y antiojos usados para precisamente proveerles este recurso a esta población. En su momento tuvimos el apoyo de la Presidenta de la República, doña Laura Chinchilla, quien en su gobierno nos dio todo el apoyo y nos dio toda la infraestructura para que miles de personas se pusieran las gafas rojas y donaran. Debo estar loco, pero tengo un sueño aún más grande que los anteriores y las cosas que hemos alcanzado. Y definitivamente, usted es una parte importante en este proyecto, porque queremos aún llegarle a más personas con esta música positiva y con esta música que puede transformar almas y vidas. El proyecto consta de dos discos cortos o EPs, como se le llaman, de cinco canciones cada uno. El primer disco llevará por nombre Del Corazón y será producido 100% en Costa Rica bajo el talento del productor Carlos Tapado Vargas, multiganador de premios Latin Grammys en producciones de Rubén Blades junto a Éditos, entre otros galardones. Tapado recientemente trabajó junto a Alanis Morissette en una canción para un documental de Costa Rica. El disco reunirá a grandes compositores costarricenses con quienes haremos una producción que enamorará canciones llenas de sentimientos en ritmos latinoamericanos que nos harán bailar, cantar y disfrutar. Será un disco 100% hecho en Costa Rica para el mundo, que contará con la prestigiosa distinción y licencia marca País Esencial Costa Rica. El otro EP o disco corto ya tiene camino avanzado. Meses atrás, precisamente, viajé a Monterrey para componer, junto a Mike Rodríguez, junto a Daniel Fragli, junto a Jesús Adrián Romero, parte de lo que va a ser precisamente este disco corto que lo va a producir Daniel y Mike. Es un disco que definitivamente habla de un mensaje al alma, de un mensaje al espíritu y es un disco 100% dedicado al mensaje de Dios en nuestras vidas. Soñar en grande requiere de acciones gigantes y precisamente este disco es un disco con propósito. Los dos proyectos que formarán un solo disco se lanzarán en la segunda mitad de este año 2015 y todos y cada uno de ellos viene con un plan de promoción para trascender más allá en toda Latinoamérica. Este será un disco para bailar, para reír, para cantar, para enamorarse y para agradecer. Póngase las gafas rojas y hagamos posible este sueño con propósito. ¡Gracias!